y hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez se trata de un vídeo en skyward y bueno intentemos ganar esta partida el reto de hoy será matar al menos a dos personas para dejar el reto concluido esta vista es un poquito larga así que solamente será una partida y bueno yo vi que el vídeo anterior les encantó demasiado les gustó pues así que bueno hoy traigo este vídeo para compensarles ese apoyo que me dieron en el anterior vídeo así que bueno chicos vamos a intentar subir y vamos a intentar hacer lo mejor posible para poder bueno ganar obviamente que sería lo normal que si gano me alegraría mucho subir un vídeo para skyward ganando una partida así que bueno voy a intentar rápidamente matar a todo el mundo para que el vídeo no se me haga tan largo porque el otro el último que subí tardó mucho tiempo en subirse el otro así que bueno vamos a matar este loco que viene por aquí vamos a matarlo matémoslo matamos a él y bueno equipémonos rápidamente esto te deja esto se bota esto me lo quito por aquí por aquí por allá y listo rápido subamos que quiero intentar matar a todos los más rápido posible para no hacer este vídeo muy largo pues allá viene uno fuera 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 compañero lo he tumbado vámonos al centro ya que maté a los tres que están por aquí vamos al centro ya completamos el reto de matar a tres jugadores así que me siento ya alegre porque el reto fue concluido vamos a intentar ir completamente al centro al centro del todo el mapa porque para podernos equipar rápidamente y tener muy muy chetada armadura y poder luchar mejor con más tranquilidad sin miedo a que nos maten así que vamos a ir rápidamente al centro de todo y bueno vamos a equiparnos rápidamente por aquí me voy a comer una cheta por si acaso viene alguien un abusador y me intenta matar y bueno vamos equiparnos porque aquí los centros son demasiado op me alegraría mucho si me dieran un cubito de lava porque con eso podría bueno me podría quemar a mis víctimas la podría quemar y bueno todo sería mucho mejor bueno creo que ya con esta armadura nadie en su vida me podría ganar así que mucha suerte al que venga para acá demasiada suerte les deseo vamos a agarrar esta que tiene empuje a mí me gusta más empujar a la gente hacia atrás activo espérense y listo bueno vamos a intentar ya creo que voy lo suficientemente op equipado para ganar vamos a salir a ver si veo a alguien sólo quedamos tres jugadores a pues lag bueno sólo quedamos tres jugadores intentemos ganar esta partida lo más rápido posible y bueno chicos no quiero que este vídeo se haga tan largo porque bueno porque me cuesta subirlo demasiado a youtube así que bueno intentemos aquí y hacer esto esto lo construyó no esto no lo construyó aquí hay alguien así que bueno vamos 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 no te vas a escapar muerta listo amigos de youtube ya matamos a la siguiente que bueno vamos a intentar ganar la partida ya sólo falta uno así que bueno veamos cómo nos sale este juego vamos rápidamente a ver que el último lo está horriblemente perdido no sé ni siquiera dónde está así que bueno vamos a intentar ganar que lo que más quiero así que bueno voy a subir los chu un momento para ver si logro encontrar el último yo lo encontré y se ha caído el último no sé si lo habrán visto pero se cayó así que hemos ganado nuestra primera partida de skyward amigos de youtube espero que les haya gustado suscríbanse like comenten todo lo demás si les gustó y nos vemos hasta la próxima chao chao